pues aquí os traigo la nueva colección de paula echevarría en primar vale y empezamos así con unas pues diademitas unas gomas del pelo 450 pares de calcetines también así rayaditos que están genial más gomitas para el pelo así tipo diadema 450 también gorritas así una gorra vaquera mirar que chula 6 euros de paula echevarría todo con su firma y que más pues está estos estas sudaderas vale que también está muy bien por 13 euros que podemos combinar con estos vaqueros vale que están muy bien ninguno roto de esta vez y cuánto valen pues 18 euros deciros que había muy poquita cosa vale lo estaban montando la verdad por eso veréis poquitas cosillas estas camisetas de 10 euros sin mangas cortitas que la hay en varios colores luego por ejemplo hay estos que son como monitos vale ya veis ahí es pantaloncito tiene rellenito o forma de pecho también están muy bien por 12 euros la verdad que la ropita es bastante es por vale bueno pues también tiene como no bisutería vale también de la firma de paula echevarría ya veis ahí la sudaderita está de por aquí 13 euritos también es cortita vale y bueno vale 13 euros y la podemos poner pues como no como ella lo lleva con este pantaloncito también así muy finito estilo chándal con muy buena caída ya os digo es muy finito tres bolsillos gomita en la cintura pues 12 euros bueno pues seguimos con esta sudaderita también corta y este pantalón corto vale así súper informal súper deportivo ya ves ahí pone pau y vale 13 euros la sudadera y el short o el pantalón cortito estilo chándal cuánto nos vale lo vemos por ahí 8 euritos bueno pues seguimos seguimos porque no ese jersey lo podemos poner con estos pantalones ya veis con bolsillos a los lados también muy bien por 20 euritos vale y también estos vaqueritos los vaqueritos ya veis que los hay en varios colores así todos lisitos 18 euros y las camisetas como las que vimos antes los top que vimos antes con su formita en el pecho en blanco pues en marrón también 10 euritos vale pues mirar por ejemplo esta combinación porque el abriguito así de punto también es de la colección de paula echeverría bueno pues aquí os dejo algunos modelitos más que como ya os digo no estaba todo colgado vale si estaba expuesto la blusita 18 euros este ejercicio también lo veremos ahora 21 euritos pero no estaba todo expuesto vale y en este conjuntito el chalequito con la falda como veis ahí de paula echeverría vale el chaleco vale 14 euritos y luego pues ya veis aquí más o menos bueno pues estaban colocando las cosillas vale los que las chaquetitas que vimos antes muy monas con unos botoncitos muy lindos por 21 euros cuellito redondo cuellito mau vale esta faldita bueno que es pantalón vale levantamos y es pantalón pues vale 14 euritos que lo podemos poner con el chaleco que ya vimos antes en el modelito que aquí está por 14 euritos vale y bueno pues más bisutería la verdad que esta vez trae bastante bisutería también nos encontramos los vaqueritos en negro vale que lo podemos combinar perfectamente con la chaquetita de antes 18 euros y los pantaloncitos así más de vestir que también vimos antes en los maniquís ya veis ahí el pantaloncito de rayitas y como raya diplomática 20 euros que también está muy bien con bolsillos también traen y bueno también tiene la chaquetita haciendo juego ya veis ahí como lo combina la falda con el chaleco y el conjuntito con el top blanco pues nada familia hasta aquí lo poquito que he visto de la nueva colección de paula echeverría seguramente vendrán más cosillas así que estaremos pendientes pues nada yo os dejo con este adelanto nos vemos hasta otro día otra comprita y muchas cosas que pues claro que sí muchos besitos chao chao y Gracias por ver el video.